el saludo para todos los compañeros coleccionistas y bienvenidos a un nuevo vídeo de turbo wheels colombia soy daniel y hoy tendremos un programa muy especial porque vamos a mostrar en el canal por primera vez objetos coleccionables de la marca lego en esta ocasión es una revista que hace referencia a lego movitú que es la película la película la segunda película que sacaron de lego y en esta ocasión hay un personaje una minifigura que viene con la revista así que estaremos abriendo la revista destapando mirando que contiene y obviamente mirando esta minifigura así que vamos a comenzar bueno estamos acá observando el sobre que contiene la minifigura de este personaje llamado rex y aquí tenemos la revista esta revista es del año 2019 ya es viejita pero claro la idea era conseguir esa revista por la minifigura entonces vamos a ver a ver un poco que contiene esta revista esta revista que claro está hecha para un segmento infantil pero nosotros los más veteranos compramos este tipo de revistas para encontrar encontrar la minifigura acá está hasta lo que contiene el armado el personaje con su perfil su accesorio que más contiene la revista tiene también unos cómics por lo menos acá con los velos y raptors de color azul aparecen en la película en la 2 también acá para pintar recuerden que esto es una revista para para niños está muy bien diseñada muy colorida muy bonita muy muy bien diseñada atrae un pc de afiche acá más personajes de la película muy colorido todo lo que podemos saca apreciar en la revista y claro si vieron la película tanto la 1 como la 2 recordarán muchos de estos personajes pero bueno vamos ahora a la parte que nos interesa la minifigura vamos a estar analizando el personaje y también los accesorios y todo lo que contiene este gran diseño y este personaje bueno y ya tenemos aquí la minifigura para armar vamos un poquito el espacio de la revista miremos los accesorios por acá la cabeza así que armemos esta bonita minifigura del personaje rex ya tenemos la minifigura armada con todos sus accesorios y estoy hablando de rex danger best esta minifigura que es emet pero de una línea temporal donde su personalidad es más áspera de esta minifigura son cuatro variantes está la normal pero con ese accesorio de los propulsores si también hay otro con un traje espacial una tercera que trae un sombrero y un velociraptor azul bebé y una cuarta que es una mano figura más que son supremamente pequeñitas de este personaje de la película de lego 2 y bueno espero que hayan disfrutado este vídeo vídeo donde hablamos del ego de alguno de estos grandes personajes de la película espero que si les llamó la atención este tema me escriban si les gustaría ver más personajes otras líneas de minifiguras de lego o también algunos sets esos comentarios esas sugerencias así que espero que estén ahí pendientes de nuevos vídeos en turbobills colombia nos estaremos viendo en próximos días así que muy pendientes de nuestras redes sociales estar ahí también del canal estar suscritos y también que nos sigan en instagram espero que la haya pasado bien en este rato donde mostramos una minifigura de lego también la revista que nos veremos en próximos días muchísimas gracias y hasta la próxima